¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque eres igual que yo Te gusta haberme rendido Sabiendo que yo pido Tiene la clemencia y compasión Dos gotas de agua Estadina sin trasparentes Son nuestras aguas Tan iguales y tan diferentes Como las gotas de agua Que no sabemos rogar Pero cuando las juntemos Nadie en la vida no las separa Tiene la clemencia y compasión Dos gotas de agua Tiene la clemencia y compasión Estadina sin trasparentes Y no te puedo olvidar 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 Dos gotas de agua Pero cuando las juntemos Nadie en la vida no las separa Andan después para que damos dos gotas de agua Gracias Continuamos